En los últimos días se hicieron tendencia en TikTok los videos de las personas que cuentan las cosas más increíbles que hicieron por amor, y que al final no valieron la pena, pues la pareja en cuestión terminó dejándolos. Con la canción Favorite Crime de Olivia Rodrigo como fondo, algunos usuarios se animaron a contar sus historias en un par de líneas. Así conocimos al joven que dejó pasar la oportunidad de estudiar en Harvard para quedarse en México con una chica que solo lo quería como amigo, entre muchas otras historias. Ahora se hizo viral la historia de Uciel Martínez, quien conmovió a miles de personas al confesar que le había donado un riñón a la mamá de su exnovia, sin embargo después ella lo dejó y se casó con otro. Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes. Esta fue la breve narración con la que acompañó un video en el que se le ve recostado en su cama y que ya tiene más de 16 millones de reproducciones. Después del viral clip, Uciel subió otros videos donde aclaró que él estaba bien física y emocionalmente, además de que había quedado en buenos términos con su exnovia y aunque no son grandes amigos, tampoco se odian.